¿Qué es la mejor candidata? Alejandro, no por nada el palenque de las fiestas de octubre estuvo abarrotado y tus canciones fueron coreadas por más de 7000 asistentes que se dieron cita en la primera de tus presentaciones. ¿Qué es la mejor candidata? ¿Qué es la mejor candidata? ¿Qué? 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 ¿Qué?